Oración de la noche, lunes 28 de agosto. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, pero, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Punto yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Salmo 85, Oración de un pobre ante las dificultades. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor. Que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo. Pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente. Rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo. Y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor. Ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú, y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino. Para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero. En el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo. Porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida. Sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso. Lento a la cólera, rico en piedad y leal. Mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia. Que la vean mis adversarios y se avergüencen. Porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario. Y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca, y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Consagrémonos a la Virgen María diciendo, punto Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando. En este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa. Oh dulce Virgen María. Amén. Muchas gracias por rezar con nosotros. Te sugerimos que te suscribas a nuestro canal, y actives la campanita de notificaciones, y recibirás un nuevo mensaje de nuestro próximo vídeo. Dios te bendiga.